Beijing, 15 de septiembre de 2023. Presidente Daniel Ortega Saavedra, Vicepresidenta Rosario Murillo, República de Nicaragua, Managua. Estimado señor Presidente y señora Vicepresidenta, con motivo del 202 aniversario de la independencia de la República de Nicaragua, en nombre del gobierno y pueblo chinos, así como el mío propio, les expreso a ustedes, a través de su digno conducto al honorable gobierno y pueblo nicaragüenses mis cálidas felicitaciones y mejores deseos. A lo largo del tiempo, el pueblo nicaragüense ha defendido firmemente la soberanía y la dignidad nacional, ha avanzado en su propio camino de desarrollo caracterizado por la independencia y autodeterminación, y ha logrado fructíferos resultados en el trabajo de la construcción del país. Estoy convencido de que, bajo la conducción del señor Presidente y la señora vicepresidenta, la causa de la construcción de Nicaragua obtendrán nuevos avances y se elevarán nuevos peldaños. Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, se ha visto un desarrollo saltante de los lazos chino-nicaragüenses. Ambos países se han convertido en buenos hermanos y socios que se apoyan mutuamente en búsqueda del desarrollo común. Hace poco, se firmó el tratado de libre comercio entre China y Nicaragua, lo cual creará más oportunidades para ampliar las cooperaciones económicas y comerciales entre los dos países. El hecho ha demostrado plenamente que la reanudación de las relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua coinciden plenamente con los intereses fundamentales de nuestros países y pueblos. Concedo alta importancia al desarrollo de las relaciones entre China y Nicaragua y estoy anuente a fortalecer junto con ustedes las comunicaciones estratégicas para llevar incesantemente las relaciones bilaterales a un futuro cada vez mejor en beneficio de nuestros pueblos. Formulo votos por la prosperidad y el desarrollo de su país y la felicidad y el bienestar de su pueblo. Formulo votos también por la eternidad de la amistad entre los dos pueblos. Xi Jinping, presidente de la República Popular China.